Estamos en esta cobertura especial con nuestros compañeros de Blue Radio, Ricardo Espina es el director de los servicios informativos. Ricardo, panorama está ahora, ¿qué sabe usted, qué dicen de resultados allí en Venezuela? Buenas noches. Hola Juan Roberto, buenas noches. Ya han pasado dos horas y 23 minutos desde el momento en el que en teoría se terminó esta jornada de elecciones presidenciales en Venezuela. Digo en teoría porque como lo han dicho ustedes, lo ha dicho Andreina que conoce muy bien el sistema electoral venezolano, aquí se cierra la jornada en cada centro de votación únicamente cuando no hay fila de personas esperando su votación y eso no ha ocurrido en todo el país. De hecho hace algunos minutos en el canal estatal de televisión venezolana de televisión todavía estaban haciendo una invitación a que la gente saliera a votar, que todavía era tiempo hasta hace cerca de una hora para salir y acercarse a su puesto de votación. Eso empieza a generar confrontaciones, choques como los que estamos viendo que se presentaron hace algunos minutos en el centro de Caracas entre algunos motorizados simpatizantes, integrantes de los colectivos chavistas e integrantes simpatizantes de los sectores opositores. Esto puede lamentablemente crecer con el paso de las horas si no se conocen resultados pronto y sobre todo en el escenario en el que estamos viendo tanto al oficialismo con Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello como la oposición con María Corina Machado, cada uno dando señales de que cada uno cree que ganó en estas elecciones sin un resultado claro definitivo por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero ha sido una jornada Juan Roberto marcada por denuncias de irregularidades, por máquinas captahuellas, por máquinas de votación, aquí el sistema es automatizado, que no han funcionado, que empezaron a trabajar tarde, denuncias de posibles abusos por parte de la fuerza pública y denuncias de posible amedrentamiento por parte de los colectivos chavistas motorizados. Aquí en esta nota les contamos lo que han sido las denuncias, las quejas y los líos que ha tenido esta jornada de elecciones presidenciales en Venezuela. Esta escena demuestra los enfrentamientos entre algunos votantes y la fuerza pública venezolana. El altercado se dio al parecer porque muchos de ellos no pudieron sufragar. Y mientras esto ocurría en el estado de Mónagas, algunos votantes denunciaban que colectivos chavistas llegaron al barrio morichal de la ciudad de Maturín a hostigar la actividad electoral e intimidar a los votantes. Una mujer resultó herida. En otro punto de Venezuela, en la ciudad de Araure, en el estado de Portuguesa, el orden público se vio alterado por cuenta de manifestantes que pedían que se abriera este punto de votación. La Guardia Nacional venezolana llegó a controlar la situación. Y en este mismo estado, pero en el municipio de Guanarito, ciudadanos denunciaron que el oficialismo no permitió el ingreso de testigos electorales en un punto de votación. Informamos que siendo las 10 y 16 de la mañana, en Guanarito, estado portuguesa, en el centro de votación escuela inicial frente a la plaza Bolívar, el régimen ha secuestrado el centro de votación, impidiendo que nuestros testigos de mesa pasen a cumplir sus funciones. El pueblo está aquí desde antes de las 4 de la mañana. No nos vamos a ir de aquí. Si ellos pretenden jugar de esta manera, el pueblo va a responder, porque estamos cansados y vamos por la libertad. La organización no gubernamental Foro Penal informó que desde el pasado viernes hay varias detenciones. En lo que ha sido todo este fin de semana, desde el viernes hasta ahora, hemos registrado en el Foro Penal 24 arrestos arbitrarios de personas que de alguna manera estaban vinculadas o a la instalación de las mesas o a los movimientos políticos opositores que apoyan la opción de María Corina Machado y Edmundo González. Entre tanto, en el estado de Carabobo, algunos electores denunciaron el cierre de otro punto de votación. Minutos después de cerrar las urnas en puntos de votación como estos, los ciudadanos quisieron entrar para ser testigos del conteo. Sin embargo, las autoridades no se lo permitieron, lo que generó el malestar entre los sufragantes. Distintos sectores de la oposición han pedido el acompañamiento de organismos internacionales para garantizar la legitimidad de estas elecciones presidenciales en Venezuela. En este momento, varios observadores internacionales, invitados por el Consejo Nacional Electoral particularmente, están movilizándose seguramente para acompañar este proceso en la sala de totalización, que es el escenario en el que se conocerá en definitiva quién será el próximo presidente de Venezuela. Si Nicolás Maduro es reelegido o si es elegido Edmundo González Urrutia. Andreina, regreso con usted en Bogotá.